¡Ahí viene! ¡Christy, te amo! ¡Son flores geniales! ¡Estoy loco por ti! ¡Algún día quiero ser como tú! ¡Hay un vampiro! Nueva escuela, nuevo comienzo. ¡Ups! Bueno, empezaré contigo. ¡Ew, esto es asqueroso! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Vampiro! ¡Sal de mi escuela! ¡Tu escuela! ¡Es interesante! ¡He decidido que no te comeré! Olvidarán todo lo que pasó aquí. Olvidaremos todo lo que sucedió. ¡Oh! ¡No la escuché bien! ¡Yo les gusto mucho! ¡Te gusto mucho! ¡Oh! ¡Me gustas mucho! Demasiado tarde. ¡Hola a todos! ¡Oh! ¡Qué bombón! ¡Realmente me gustas! ¡Me gusta mucho a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Oye, en realidad ella es un vampiro y quiere comérselos. ¿Qué es esa tontería? ¡Ustedes son tan lindos! ¡Espero que lleguemos a ser amigos! ¡Soy la reina de la escuela! ¡Recuerda eso también! ¡Vaya, Christy! ¡Eres realmente genial! ¡Eso es genial! ¡Christy, eres asombrosa! ¡A eso llamas magia! ¡Miren! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Serías mi novia! ¡No! ¡La mía! ¡Por favor! ¿Qué? Supongo que ya no eres la más popular. Chicos, muéstrenme dónde está el salón de clases. ¡Quiero ser como ella! ¡Oh! En realidad, él es mi amiga. Además, ella es mala. Y yo soy la buena. Y lo voy a demostrar. Ajá. ¡Estoy aquí! ¿Dónde están todos? Están con la chica nueva. ¡Oh! ¡Y ella otra vez! Es un bolígrafo dorado. Tengo el cuaderno dorado. ¡Oye! ¡Fue mi idea! ¡No fue mía! Chicos, me gusta todo. Especialmente cuando puedo comerlos. Olvídalo. Continúen, continúen. Entonces. ¡Todo esto es para mí! ¡No! ¡Es para Sophie! ¿Y sobre qué se supone que voy a escribir? ¡Christy, siéntate conmigo! ¡No puede ser! Puedes quedarte con mis libros. Solo que aquí está un poco sucio. ¡Achú! Ahora puedes apoyarlos. ¡Oh! Lo olvidé. ¡Oh! ¡Me siento enferma! ¡Esta fue mi idea! ¡Fue mía! ¡Mía! ¡No! ¡Fue mía! ¡Fue mía! ¡Mía! Creo que todo va a estar bien. ¡Quiero que se vaya! ¡No voy a ninguna parte! ¡Está sobre mí! ¡Sobre mí! ¡Dije que sobre mí! ¡Sobre mí! ¡Está parada! ¡Está encima de mí! ¡Oye! ¿Qué pasa? Quizás tengamos oportunidad. ¡Es por tu culpa! ¡Es tu culpa! ¿Qué hacen ahí parados? ¡Ayúdenme! ¡Lo siento! ¡Está muy resbaladizo! ¡Perdedor! ¡Aprenderás a no meterte con una sirena! ¿Comiendo? ¿Qué estás comiendo? Pruébalo. Déjame ver. Está bien. ¿Terminaste? Ajá. Ahora paga. ¿Cuánto? No como barato. ¡Mesero! Lo mismo de nuevo. ¿Dónde conseguiste a escamareros en la escuela? ¿Qué puedo ofrecerte? Le pregunté primero. ¿Entendiste? Yo lo dije. Voy a deshacerme de ti. ¿Pero cómo? ¡Qué mal momento! ¡Oh, lo siento! Déjame ayudarte. ¡Vete! Lo tengo. Necesitamos un cebo. Sígueme. ¡Oh! El cebo está listo. ¿Qué? Así. ¿Cuál es el plan? Ella se acerca y te muerde. Entonces aparezco y la exponemos. ¡Atención, atención! Una comida para estudiantes especiales. Esto es interesante. Quédense aquí. Entonces, ¿dónde está la comida? ¡Oh! ¡Te la comiste! ¡Lo sabía! Estaba parada aquí. Quédense todos donde están. Voy a resolver este caso. Ajá. Aquí está la primera pista. Es mermelada tonta. ¿Qué pasa con las gafas de Dani? Esas no eran mías. Fueron plantadas. Estás en problema, Sophie. ¿Estás segura? ¡Oh! Disculpe. ¿Han visto mis gafas? Arruinaste todo. Toma tus gafas. Esta es tu comida. Es un tres. Voy a terminar mi postre y mi ensalada. ¿Chicos? ¿Qué tal si continuamos, chicos? Te lo digo. Ella no es quien dice ser. Ella también es una sirena. ¡Que no! Es un vampiro. ¡Oh! ¿Clase? No recuerdo a esta maestra. ¿Cómo llegó aquí? ¡Ahem! ¡Silencio! Hagamos una prueba. Ni siquiera estamos listas. Sí, estoy en silencio. ¡Hagámoslo! Es un libro, no una prueba. ¡Me gusta! Veamos cómo le va a esta. Estás acabada. ¡Entreguen! Ah, espero que... ¿Ah? ¡Sophie! Genial. ¿Qué? Ella no ha escrito ninguna palabra. Christy F. ¿A mí? F. Ni siquiera sabes quién soy. Toma. Aquí tienes tu prueba. ¡Esa era mi prueba! Bien hecho, amiga. ¿Me puedo ir? Por supuesto, querida. Y tú, Christy, tendrás que quedarte. Espero que te gusten los apliques. ¡Oh! Es como un rompecabezas. Me encantan los rompecabezas. Esa maestra me recuerda a alguien, pero... ¿A quién? Bueno, estamos a punto de descubrirlo. Te has metido con la persona equivocada. ¡Wow! ¡Veamos qué hay aquí! ¿Para qué es esto? ¡Oh! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! 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 ¡Rayos! Lo sabía, es un vampiro. ¡Ay, no solo una! Tengo que salir de aquí ahora. No hay salida. ¿Quién está aquí? Ah, ¿Dani? ¡Ten cuidado! ¡Ellas vienen! ¿Quiénes? ¿Los vampiros? ¡Oh, no! Mamá, ¿cuándo vamos a terminar en esta escuela? Ten paciencia. Comeremos esta noche y mañana haremos una fiesta sangrienta y comeremos todo. Finalmente. Demasiado temprano. Esta noche. ¡Oh! No se dieron cuenta que estaba aquí. Tenemos que salir de aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Póntelo! ¡Ajá! ¡Ryan! ¡Levántate! ¡Póntelo! ¡Vamos! ¡Ajá! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Ella es una vampiro y ella quería comérselos. ¿Comernos? Te lo advertí. Está bien, tengo una idea. Buen provecho, mami. Tú también, hija. ¡Sorpresa! ¿Tú? Eso es aún mejor. Quería probar contigo desde el principio. ¡Sonrían! ¡Whisky! ¿No les gusta? ¿Qué tal esto? ¿Pueden morder? ¡Vamos, sean valientes! Estoy enferma. Tenemos que salir de aquí. Te vas a arrepentir. ¡Ups! ¡Te tengo! ¡Cucu, cucu, mi pequeña! ¿Quién es la ganadora ahora? Siéntate aquí. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh! Tengo tanta hambre. ¿Dónde está mi amiga Dani? Espero que la poción de belleza me ayude. ¡Comida! ¡Oh, vampira, no me comas! Me gusta cuando tienen miedo. ¡Oh! Estaba deliciosa. ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¿Qué me has hecho? ¡Oh! ¿De qué hablas? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me pasa? ¡Soy una vampira! ¡Y yo soy fea! ¡Te lo mereces, perdedora! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Eso está mejor de lo que solía ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es terrible! ¡Ha empeorado! ¡Ahora estamos uno a uno! ¡Odio el rosa! ¡Oh! ¡No puedo dejar que me vean así! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué hay de mí? ¿Qué haces aquí? ¡Tienes que ayudarme a ponerme hermosa! ¡No! ¡Por favor! ¡Tengo que tener una cita con Ryan! ¡Oh! ¡No sé qué puedo hacer para ayudarnos! ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Vamos a ver! Una caja de belleza. ¡Yo la abriré! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Wow! ¡Nos pondremos hermosas en poco tiempo con esto! ¡Sí! ¡Oh! ¡No me toques! ¡Lo siento! ¡Simplemente no puedo creer que seré hermosa! ¡Oh! ¡Oye! ¡Dámelo! ¡Lo tomé primero! ¡Entonces yo también lo quiero! ¡Está bien! ¡Maquillémonos juntas! ¡Trato! ¿Para qué es esto? ¡No lo sé! ¡No lo necesitamos! ¡Sólo necesitamos el maquillaje! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mira! ¡No hay nadie! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Ajá! ¡No me lastimarás! ¡Ah! 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 ¿Qué has hecho? ¿Yo? ¡Tú empezaste! ¿Cómo me deshago de esto ahora? ¡Lo encontré! ¡Yo lo encontré! ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ah! En realidad, yo también soy un vampiro, en caso de que lo olvidaras. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos dividirnos. Está bien, los míos son rosas y los tuyos azules. ¡Eso es lo que quería! Entonces, ¿para qué es esto? Para que no toques mis cosas. ¡Oh! Tampoco quería. ¡Ja! ¡No te librarás de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso lo veremos! ¡Wow! ¡Lindo! ¡Del siglo pasado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces cómo está tu perfecta piel? ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Danny! ¡Hay alguien ahí! ¡Quizás Ryan! ¡Ugh! ¿Te lo imaginaste? No había nadie. ¡Oh! ¡Christy! ¿Has visto mi dispositivo? ¡No! ¡Pero ahí está! Este es mío. ¡Bien! ¡Te estoy mirando! ¡Wow! Bueno, puedo compartir si quieres. ¡No lo hagas! ¡Ya terminé! ¡Eso no está mal! ¡Si no fuera por el bigote! ¿Alguna vez te has visto a ti misma? ¡Yo no tengo bigote! ¡Oh! 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 ¡No sirve de nada! ¡Ya lo intenté! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué soy un yeti? ¡Oh! ¡Oh! ¿No has visto las piernas? ¡Ew! ¡Oh! Definitivamente estoy soñando. ¡Pellízcame! ¡Auch! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué quieres decir? ¡Me lo pediste! ¡Es Ryan! ¡No debería verme así! ¡Toma! ¡Responde! No voy a contestar. Tú responde. ¡Oh! ¿Dani, estás bien? ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Todo está bien! Estoy teniendo un día de belleza con Christy. ¿Te la estás pasando con esa chica engreída? ¡Es asquerosa! Oye, de hecho, puedo oírte. Oh, está bien. Llámame cuando estés libre. ¿Y esperaba que pudieras ayudarme con mi tarea? ¡Sí, claro! ¿Entonces soy una chica engreída? Lo entendiste todo mal. ¿Ryan no te ha visto así? ¡Oye, basta! ¡Por favor, eres la única que puede ayudarme! Está bien. Tengo una idea. Ajá. Vamos. Espera, ¿así? Tienes razón. Aquí tienes. Nadie nos reconocerá. Christy, ¿eres tú? ¡Ah! ¡Eres un espantapájaros! Sigue adelante, vamos. Tengo que tomar una foto o nadie me creerá. ¡Ja, ja! No creo que sea buena idea. Dame mi teléfono. ¿Podemos irnos, por favor? Espera un minuto. Te olvidarás de todo. Christy es la más linda. Y May es fea y apestosa. May es fea y apestosa. ¿Qué fue eso? Solo cosa de vampiros. Vamos. ¡Uh! ¿Ella? Ella es un fenómeno. ¡Uh! ¿Tienes una mejor opción? ¿A quién tenemos aquí? ¡Oh! 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 ¡Espantapájaros! Te dije que ella no ayudaría. ¡Oh! Está bien, las ayudaré. ¡Síganme! ¡Ja, ja! Toma, esto las ayudará. Primero escuchen las reglas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué has hecho? Lo de siempre y es su culpa. Arréglalo rápido o te comeremos. Un segundo. Mmm. Toma. Dámelo. Espera, ¿qué pasa si intenta engañarnos? Tú primero. Mmm. ¡Guau! Oh, soy hermosa. Bueno, no te emociones demasiado. Ah, ¿qué es esto? Ese no es mi problema. ¿A dónde? Déjala en paz, conozco una tienda. Todo este asunto de la transformación es agotador. ¿Por qué no vamos para un café? Bueno, vamos. No, pero primero las compras. ¿Qué pasa con los bocadillos? ¿Ese era Dani? Ah, no me di cuenta de que andabas con engreídos. Y Dani. Ayúdame, él no puede verme así. Oh, ahí está Dani. No, de hecho, deberías irte. Dani, él es... ¡Oh! Señora, está loca. Salga de aquí. Psst. ¿Se ha ido? No, ahí está. ¡Oh! Esto no fue gracioso. Oh, vamos. Mira lo que encontré. Genial, me gusta este. Me lo llevaré. Ajá. Lo llevamos. Buena elección. Serán 800 dólares. ¿Cuánto? ¿Podemos hacer un trato? No hay descuentos, así que van a llevarlas. Oh, lo pensaremos. Oh, solo tenemos 200. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que haremos. ¡Ah! Sí, eso no es bueno. Oh. Ella no nos reconocerá de todos modos. Eres buena. Nos llevamos todo. Todo. Ah, claro, por supuesto. Ajá. Oh, ¿qué pasa? ¡Oh, es él! Ryan me envió un mensaje. ¿Qué le ves a él? Todo. Él es perfecto. Cancela por hoy. Tenemos otros planes. Lo siento. No creo que le gustes. No lo entiendes. Quizás le acaba de pasar algo. No lo creo. Tengo que encontrarlo y hablar con él. Oh. 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 Bien, ¿cómo se supone que voy a llevar todo esto sola? Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, te he estado buscando durante un tiempo. Resulta que hay muchísimas escuelas en nuestro estado. No tienes idea de lo que me costó encontrarte. Realmente no me importa. Cindy, ¿sabes quién es esa chica? Nunca la había visto antes. Yo tampoco, pero te puedo decir algo con seguridad. Está coqueteando con Ryan. ¿Qué? Nadie coquetea con mi novio. Especialmente en un día como este. Sí, es tu primer mes de aniversario. Adelante, amiga. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Cariño? Ryan, no me dijiste que tenías novia. Sabes, no tuve tiempo. Cariño, cuando llegaste aquí, estábamos hablando y dijiste que estabas desayunando. Ajá, estuve aquí. Estaba cerca de la escuela, eso es todo. Llegué rápido. Ella no sabe que eres un vampiro. Por cierto, cariño, me gustaría que me presentaras a tu amiga. Sí, Ryan, preséntanos. Lexi, te presento a Dani. Es una vieja amiga mía de la última escuela. Oh, Ryan, vamos, cuéntale todo. Dile que éramos pareja. ¿Qué? Yo no sabía que tenías novia. No querías hacer relucir el pasado. Oh, solíamos ser la mejor pareja de todas. Espero que seamos la mejor pareja ahora y que lo de Dani quede en el pasado. Por supuesto que sí. Bien, sentémonos en el escritorio. Si Ryan no estará conmigo, no estará con Lexi. Esto es molesto. No quiero venir a esta escuela de porquería. ¿Ley, qué pasa? Todo es molesto, especialmente la directora. Quiere expulsarme. ¿Clase? Tengo malas noticias para ustedes. Nuestra Ashley está desaparecida. ¿Qué? No puede ser. Todos cálmense y no entren en pánico. La policía se encargará de todo. Ahora vayan a clase. ¿Qué clase? Tú estás castigado. Te quedarás después de la escuela. Y por cierto, tenemos una nueva chica. Dani. Vayamos a clase. ¿Ella estará en la escuela con nosotros ahora? Y probablemente vuelva a salir con Ryan. Oye, ¿por qué estás tan fría? Oye, Lexi. ¿Problemas en la relación? No es asunto tuyo. Vamos, estoy bromeando. Apuesto 100 dólares a que Dani le quita Ryan a Lexi. Trato. Nadie tiene derecho a meterse con Lexi. ¿Entiendes? ¿O qué? Oigan, chicos. No peleen. Cariño, vamos a comer algo. Vamos, cariño. Y hablaré contigo más tarde. Cariño, espero que no hayas olvidado qué día es. Por supuesto, cariño, lo recuerdo. ¿En serio? Estabas siendo tan amable con tu ex que pensé que lo habías olvidado. Lexi, no te preocupes. Te traje un regalo. Te lo iba a dar más tarde, pero te lo daré ahora. ¡Wow! ¡Es genial! ¿Por qué hay manchas de sangre? Ah, debo verme rasgado cuando lo estaba recogiendo y no me di cuenta. Pero es un regalo. Con amor. ¡Oh, es tan dulce! ¡Oh, asqueroso! Ryan y yo definitivamente nos veíamos mejor. Lo olvidé por completo. Tengo que irme ahora. Vuelvo pronto. Está bien. De acuerdo, adiós. Gracias por el regalo. ¡Hola, Lexi! Por cierto, disfruta de los regalos y la relación mientras dure. ¿Sabes qué? Sientes celos en silencio de no poder conservar a un chico como Ryan. Creo que sé cosas sobre él que tú no. ¿Como qué? ¡Oh, Lexi! El tiempo lo dirá. Y entonces Ryan volverá a ser mío. No tienes ninguna posibilidad. ¡Oh, hola! Escucha, ¿puedes ayudarme con un problema? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahhh! A partir de hoy, todos serán revisados en la entrada de la escuela. El policía dijo que pondrá mucha seguridad. ¿Qué? Pero, señorita Sophie, exijo que explique todo. ¿Qué pasó? Ryan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te fuiste ya? Ah, estaba cerca. ¿Qué es esa mancha? Ah, es mermelada de fresa. ¿Qué dijo la señorita Sophie? Ah, Leia ha sido secuestrado. Si esto continúa, tendremos que cerrar la escuela. ¡No! No puede suceder. No puede pasar eso. Está bien. Todos mantengan la calma. Ya nos veremos. Todos estos niños fueron a la escuela juntos. Tengo la sospecha de que esto podría estar relacionado. ¿Por qué Leia? ¿Qué hizo él? Lexi, pero Leia no es el mejor estudiante de nuestra escuela. ¿Cuántas veces me ha acosado y a ti también? Sí, tienes razón, lo recuerdo. Pero todavía está sucediendo algo realmente grave. ¿Crees que estos eventos estén conectados? Quizás. ¿Problemas en la relación? Nadie tiene derecho a meterse con Lexi, ¿entiendes? Lexi, ¿estás bien? Ah, sí, lo siento, se lo estaba pensando. Oh, mira, Ryan está saliendo con Danny otra vez. ¿Qué? Estoy muy interesada en lo que están hablando. No hagas nada, estúpido. ¿Por qué sales con esa Lexi y ella no lo sabe todo? Mira, no es asunto tuyo. Puedo salir con quien quiera. Recuerda a la hermosa pareja que éramos juntos. Nos amábamos y todos nos temían. Empecé una nueva vida y estoy mejor sin ti. Está bien, hablaremos de eso más tarde. Creo que alguien nos está siguiendo. Hola, cariño, ¿qué estás haciendo? Te has olvidado por completo de mí, ¿no? Uh, creo que hace un poco de calor. Está bien, me voy. Cuando estés listo para ponerte serio, envíame un mensaje. Ryan, ¿puedes parar? ¿Qué pasa? Estoy harta de que esa Danny ande contigo todo el tiempo. Ah, cariño, te amo a ti y solo a ti. ¿En serio? Por supuesto. Está bien, salgamos. No puedo esta noche. Me reuniré con un amigo. Ah, sé la clase de amigos que tienes. Está bien, lo entiendo. No, lo entendiste todo mal. Aquí están los mensajes, mira. Lo siento. Supongo que simplemente estoy celosa de esa chica nueva y lo he mezclado todo. Está bien, soy tuyo y solo tuyo. Está bien, me voy. Está bien, adiós. Estoy tan harta de esa Danny. Tengo que deshacerme de ella. Oh, dulce Ryan, estamos muy felices aquí. ¿De verdad te gusta esa sencilla chica Lexi? Tengo que deshacerme de ella pronto o impedirá que estemos juntos. ¿Entonces hablaste con Ryan? Sí, él siempre está con esa Danny. Los he visto juntos varias veces. ¿Entonces qué vas a hacer? No sé, ni siquiera sé cómo hacer que la echen de la escuela, dado los acontecimientos que pasan ahora. Lexi y Cindy, ¿por qué no están en clase? Lo siento, señorita Sophie. Cindy y yo simplemente no tuvimos tiempo para comer. Estoy al tanto de los acontecimientos recientes. A partir de ahora, seguiré cada una de sus visitas. ¿Qué pasa, perdedoras? Danny, a clase. ¿Quieres castigarnos? No, todavía no. Pero si no están en clase en un par de minutos, se me ocurrirá algo que pueda hacer. Oh, ¿vas a ver a tu Lexi? No es asunto tuyo, sigue tu camino. No tienes que seguirla. La directora Sophie les dio un castigo a ellas y a Cindy después de la escuela. Ella era especialmente mala con Lexi. Supongo que podrá expulsarla. ¿Qué le dijo? No lo sé, tú eres un novio. ¿Por qué no vas a preguntarle? Ryan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en clase? Señorita Sophie, no tenía que actuar así con Lexi. ¿Actuar cómo? Solo le estaba recordando que las reglas ahora son más estrictas y tiene que ir a clase. Danny me contó todo. Le gritaste a mi novia. No le grité a nadie. ¿Por qué estoy poniendo excusas delante de ti? Señorita Sophie, lo siento. Esa fue la última vez. ¿Qué? Cindy, ¿me vas a ayudar a lidiar con Danny? ¿Escuchaste? Eso sonaba como un grito de mujer. Deberíamos echar un vistazo. Oh, quizás no deberíamos. No, definitivamente pasa algo allá afuera. Vamos. Esa señorita Sophie, ¿qué le pasó? Tiene picadas en el cuello. Un vampiro hizo esto. ¿Está muerta? No, creo que está respirando. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? Ella estaba aquí. Vamos. Cindy, espera. Tengo que llegar al fondo de esto. Todo esto es tan extraño. Primero los estudiantes y luego la directora. Me pregunto por qué les estará pasando todo esto. Me pregunto quién es el vampiro que puede hacer esto. Hola, perdedora. Parece que estás completamente perdida aquí. Ah, sí. ¿Sabes quién pudo haber hecho todo esto? ¿Yo? Claro que sí. Pero no te lo voy a decir. Tienes que descubrirlo por ti misma. Apuesto 100 dólares a que Danny le quita a Ryan a Lexi. A partir de ahora, seguiré cada una de sus visitas. Las víctimas me han acosado a mí de alguna forma u otra. Buena chica. Estás haciendo buenos puntos. Lo descubrí. Eres tú. Tú eres el vampiro. Mataste a todos. No, cariño. Pero de todos modos, no puedes probar nada. Nadie te va a creer. Te filmaré con mi teléfono y todos sabrán que eres tú. No creo que puedas hacer eso. No sin el teléfono. Bueno, espera, devuélvelo. Ryan, calma a tu novia ahora mismo. Pero... Ryan, deténla. Ella es un vampiro y ha secuestrado a todos los estudiantes y a la directora. ¿Qué está pasando? ¿Qué te hace pensar que es un vampiro? Ajá. Porque junté todos los hechos. La gente empezó a desaparecer cuando ese monstruo apareció en nuestra escuela. ¿Monstruo? Sabes lo que te voy a hacer ahora mismo. Preparaste todo esto para que nadie se diera cuenta de lo que eres. Ryan, o la calmas tú o voy a hacerlo yo. ¡Danny, basta! ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Te dije que era ella. Estoy harta de ti. Sácala de aquí. ¡Aaah! Ryan, ¿eres un vampiro? ¿Secuestraste a toda esa gente? Lexi, no es lo que piensas. Ryan, estás matando a todos. Te odio. No quiero verte. Estás equivocada. Ryan, casi te comes a Danny. Ah, no quiero molestarlos, chicos. Voy a irme a casa. Ustedes resuelvan su relación por su cuenta. Tampoco quiero interponerme en el camino de Ryan. Bien, adiós. ¡Corre! Me mentiste todo este tiempo. Debí haberlo sabido antes. Está bien. Si no me crees, te lo mostraré ahora mismo. No quiero ver ni oír nada. ¡Sal de mi vida! ¡Déjame ir! ¿A dónde me llevas? ¡Ayuda! Puedes gritar todo lo que quieras. Nadie puede oírte. Pero me secuestraste. Llamaré a mis padres y ellos me rescatarán. Lexi, lo entendiste todo mal. ¿Qué? ¡Pero sé que secuestraste gente! Lo estaba haciendo para que dejaran de hacerte daño. ¿Qué es esa tontería? Mira a tu alrededor. Toda la gente está aquí. ¿Qué? ¿Lay? ¡Hola! Lamento verte llamado perdedora. Ashley, señorita Sophie. Hola, amiga. Lamento lo que pasó con el casillero. Perdón por el castigo. Ustedes son vampiros. ¿Ves? Todos están bien. Todos están vivos y sanos. ¿Esto es todo para mí? Sí. Y ahora tú también puedes ser un vampiro. ¿Y todos están realmente vivos? Bueno, tan vivos como puede estar un vampiro. ¿Y qué te hace pensar que quiero ser un vampiro? Bueno, no quieres que te comamos, ¿verdad? Cariño, lo siento mucho. Pensé que estaban muertos y te culpé por ello. Está bien. Son nuevos vampiros. Les llevará un tiempo acostumbrarse. ¿Puedo ser un vampiro también? Por supuesto que puedes ser miembro de nuestra familia. ¿Qué? Ella no será parte de la familia. Ni siquiera yo pude serlo. ¿Por qué ella sí? Al menos ella no casa gente por diversión. Sí, eso fue una vez. Sí, y esa vez me costó un cambio de escuela. Cariño, no te preocupes. Estoy lista para ser tu vampiro. ¿Segura? Siento una oleada de energía y fuerza. ¡Oh, felicidades! Gracias. Tú no puedes hacerme esto. Yo también soy un vampiro. Sí podemos. Porque necesitas corregir tu comportamiento. ¿Y qué sugieres? No lo sé. Quizá cambiará tu familia. Encuentra una familia de humanos, vive con ellos y luego ya veremos. Si todo va bien, te acogeremos en nuestra familia. Sí, los padres de Cindy siempre quisieron una segunda hija. Quizás tú puedas hacerlo. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Cambiando las cosas. Yo también viviré aquí ahora. Los padres lo dijeron. Nunca harían eso. ¿No me crees? ¡Mamá! Está bien, está bien. Sí, dividiremos la habitación. Está bien. Problema resuelto. Hagamos las cosas un poco más sombrías. ¡Este es mi lado! ¡No puedes ir muy lejos! No necesito esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto sí que es diferente. ¿Qué es eso? Entonces, hermana, ¿cómo te va? ¿Estás cómoda? ¡Te odio! Voy a recuperar mi habitación. Buena suerte. ¡Bla, bla, bla! Buena suerte. ¡Qué bueno que Dani no sepa que esta habitación existe! Y ella no me encontrará aquí. ¡Oh, mis cosas favoritas! Lo cual definitivamente no compartiré con ella. ¡Oh, no es ella, ¿verdad? ¿Ah? Nadie. ¿Hug? ¿Qué? Hola, hermana. ¡Quítate eso ahora mismo! ¡Esa es mi ropa! ¿Por qué no me dijiste que tenías ropa tan genial? ¡Porque es mía! Vamos, somos hermanas. Tenemos que compartirlo todo. ¡No! ¡No voy a compartir nada contigo! ¡Ya me echaste de mi propia habitación! Puedes quedártela. De todos modos, no me gustó mucho. Me gusta mucho este vestido. ¡Devuélvemelo! ¡Te odio! Estoy segura de que seremos amigas y las mejores hermanas del mundo. ¡No lo seremos! ¡Nunca seré tu amiga! ¡Me echaste de mi habitación! ¡Te echaré de mi ropero! ¡Esta habitación es mía! ¡Lo estás intentando en vano! ¡No te dejaré entrar! Bueno, todavía tengo mi ropa. Cindy, ¿qué te pasa? ¡Déjame entrar! ¡Somos hermanas! ¡No, no somos hermanas! ¡Eres adoptada y no te amo! ¡Está bien! ¡Estás acabada! ¡Es bueno que no estudiaré con mi molesta hermana! ¡No te emociones demasiado! ¿Qué haces aquí? ¡Eres estúpida! ¡Voy a estudiar aquí! ¡Ahora siempre estaremos juntas! ¡Sal de aquí! ¡Me estás fastidiando! ¡No quiero verte! ¡Sí, estoy harta de ti! ¡Este es mi casillero! ¡Consigue otro! ¡Estoy harta de que te lleves Toto! ¡Lo siento! ¡Eso es Toto! ¡Estás acabada! ¡Simplemente tienes suerte! ¿Quién tiene suerte? ¡Golpeas como una niña! ¡Ah, sí! ¡Sáquenla de aquí o no seré responsable de mí misma! ¡Voy a... ¡Espero que sea lo peor que pueda pasar hoy! ¡Lo peor está por llegar! ¡Eres molesta! ¡Ese es mi juguete! ¡Espera! ¿Dónde lo conseguiste? ¡Están realizando una gran venta! ¡Apresúrate! ¡Quizás consigas algo! ¡Dense prisa! ¡No queda mucho! ¡Son mis cosas! ¡Bueno, tendrás tu merecido! ¡Juguetes de vampiro! ¡Vengan a comprarlos! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo mismo que tú! ¡Voy a vender tus ojos! ¡Dámelo! ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo! ¡Ayuda! ¡Vampiro! 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 ¡Así es! ¡Corre! ¡Corre! ¿Quiere salir? ¡Igual me invitó a salir! ¡Espero que esa hermana rara no esté ahí! ¡Me alegra mucho de que me invitaras a salir! ¡Porque he tenido un día muy difícil! ¿Qué pasó? ¡No es nada! ¡Estuve a punto de ser mordida! ¡Y era un vampiro! ¡Y luego mis padres la adoptaron! ¡Y ella se quedó en mi habitación! ¡Y ahora va a la escuela conmigo y nos peleamos! Bueno, de todos modos la odio. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, claro que lo estoy. ¿Qué estabas diciendo? De todos modos, ella estaba... ¿Qué estás haciendo? ¡Ignórala! De todos modos, ella realmente me hace enojar. ¡Y no quiero verla! Cindy, he querido decírtelo desde hace mucho tiempo. ¡Me gustas! ¡Tú también me gustas! Me voy a enfermar de tanta ternura. Si no te gusta algo, puedes salir de aquí. No le hagas caso. Les daré una cena romántica. Ya vuelvo. Cuando ella regrese, la dejarás y empezarás a salir conmigo. Cuando regrese, la dejaré y empezaré a salir contigo. ¿Entonces dónde estábamos? Estoy rompiendo contigo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque amo a tu hermana. ¡Danny! Me dejó. Ella me robó a mi novio y mis padres la aman más que a mí. Ella no es pariente nuestra. No te preocupes, todo mejorará. Él volverá y los padres se darán cuenta de que ella es mala. Oh, mi igual. Te extraño tanto. Ayúdame, por favor, ayúdame. ¿Tú otra vez? Sal de aquí, no quiero verte. No eres más que problemas. ¡Alto ahí! ¿Qué? Siempre me está molestando, incluso ahora que me siento mal. No le hagas caso, vamos por un helado. ¿Has visto algún vampiro por aquí? Ha cometido un crimen muy peligroso. No hemos visto ningún vampiro. Todo lo que vi fue a mi peor hermana y ella se fue en esa dirección. ¿Qué es esto? Es evidencia de la escena del crimen. No es mío, yo no hice nada. Yo estaba con mi amiga. Ella puede confirmarlo. Oye. ¿Y entonces dónde está ella? No quiero oír nada. Vayamos a la estación. Puedes contarme todo al respecto allí. ¡No! Finalmente me deshice de ella. Aunque creo que me he excedido un poco. Chicos, ¿sabes qué piensan? ¿Debería salvarla? Está bien, voy a salvar a mi hermana. No hice nada, no es mi culpa, déjeme ir. La evidencia dice lo contrario. Ahora sostén esto y no te muevas. Oye. ¿Qué haces aquí? ¡Sal de aquí! ¡No quiero verte! ¡No eres más de problemas! Tranquila, vine a salvarte. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? No interfieras con el trabajo. Bueno, si quieren estar juntas, estarán juntas en la cárcel. ¿Cómo es esto posible? Mira lo que tenemos. ¿Eres un vampiro? Estoy harta de ti. Voy a encargarme. Tenemos que avisar a todos. Hola. Oh, bueno. Eso es demasiado. ¡Espérenlo! ¡Vámonos, vámonos! Espera. Gracias por salvarme, pero no puedo correr tanto. ¿Qué sugieres? ¿Por qué no nos escondemos? Buena idea. ¿A dónde fueron? ¿Hola? Si buscabas al vampiro, ella corrió hacia allá. Allí. ¡Alto! No irás a ninguna parte. ¡No! ¡Ayuda! Hola, Kylie. ¡Hola! Cindy está en problemas. Necesitas ayuda. Vamos a salvarla. ¡Oh! 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 ¡No soy culpable! ¡Oh! ¿O sí? ¡No! ¡Oh! Libera a Cindy. ¡Libera a Cindy! ¡Libera a Cindy! ¡Libera a Cindy! Cindy, ¿no quieres bailar? Bueno, tú lo pediste. ¡Liberen a Cindy! ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? Necesito usar la deducción. ¿Cómo lo conecto todo? Bien. Ah, algo me está faltando. ¡Eso es! ¡Lo descubrí! Necesito ver a Cindy. Ella me dirá qué hacer. No puedo irte ahora, Cindy. ¡Cindy! ¡Cindy! Kylie, ¿cómo llegaste aquí? Bueno, dijiste que se nos ocurriría algo. ¿Qué se te ocurrió? Ya verás. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Soy la abogada de Cindy y estoy aquí para defender sus derechos. ¿Genio? Está bien. Aquí está el caso de Cindy. ¡Achú! ¡Oh! ¿Eso es un bigote postizo? ¡Es real! ¡Es real! ¡Va a volver a crecer! ¿Qué son, hermanas? Necesito que abandones esta habitación ahora. ¡Kylie! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo que salvar a mi hermana! Solo tenemos que descubrir cómo meterlos en prisión. ¡Hola! Estoy aquí para visitar a Cindy. ¿Qué hay en la cesta? Es un pastel. A Cindy le encanta el pastel. Está bien. Puedes pasar. ¡Gracias, Cindy! Traje tu pastel favorito. No me gusta el pastel. ¡Cindy! ¡Me encanta el pastel! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Este pastel es delicioso! Creo que se está quedando dormida. ¿Qué es ese sonido? ¡Oh! ¡Me llevará una eternidad escapar así! ¡Oh! ¡Oh! ¡He estado aquí desde siempre! ¡Quiero ser libre! Cindy, solo han pasado cuatro horas. Soy un vampiro. Una hora equivale a un año. ¡Ugh! Será un día de gritos. ¡Liberen a Cindy! 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 Si no te calmas, te voy a poner la camisa de fuerza. ¿Por qué no somos amigas? Prisionera Cindy, almuerzo. Papilla. Tengo una idea. ¡Libertad! Hay engaño en todas partes. Déjame ir con mi hermana. No hay visitas hoy. ¡Kylie! Por favor, ella es mi hermana. Por favor. Por favor. Está bien. ¡Sí! ¡Sí! A la cuenta de tres. ¡Corre! ¡Tres! ¡Corre! ¿Cómo logró hacer eso? No durante mi guardia. Creo que el pastel no estaba tan fresco. ¡Eta es mi oportunidad! ¡Mi libertad! ¡Oh! 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 No es mi tía. ¡Oh! Cindy. Despierta. Tienes una nueva compañera de cuarto. ¡Compañera de cuarto! ¡Aquí no hay lugar! Está bien. Tengo mi propia cama. Y quiero que la celda esté en silencio. ¡Silencio! ¡Oh! ¡Wow! ¡Los tatuajes son geniales! Yo también quiero uno. Ahora los tendrás. ¡Oh! ¡Oh! No es peligroso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Les dije que se callaran! ¡Lo siento! ¡Será la última vez! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hacen? ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Cindy! ¡Oh! Pero mi cumpleaños fue hace un mes. Hay algo para ti. ¡Ajá! ¡No pasará! ¿Necesitas ayuda? ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Oh! 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 ¿Qué tienes ahí? ¡Es el mejor cumpleaños que he tenido! ¡Mmm! ¡Es tan dulce! ¡Creo que vive aquí! ¡Hola! ¿Puedo ayudarte? ¡Hola! ¡Tienes que salvar a mi hermana! ¿Cómo? ¡Retira la declaración! ¡Nunca volverá a robar papas fritas! Papá, ¿quién es? ¡Está bien! ¡Retiraré la declaración! ¡Sólo con una condición! ¿Cuál? ¡Ayudará a mi hija con su proyecto escolar! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Adiós, papá! ¡Hola, señor Alan! ¡Estoy aquí para retirar mi declaración! ¡Pero ella es... ¡Ella es inocente! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Oh, señor Alan! ¡Lamento haber irrumpido en su casa! ¡Nunca lo volveré a hacer! ¡Oye, Cindy! ¡En realidad hay noticias! ¿Qué pasa? ¿Vas a tener que vivir en mi casa? ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Y sonríe! ¡Hola, amiga! ¿Estás lista para el proyecto? ¿Qué proyecto? ¡El proyecto de la escuela! ¡Necesitamos construir una casa para pájaros! ¡No estoy haciendo el proyecto! ¡Voy a construir una choza! ¡Rompiste todo! ¡Oh! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no construimos una casa de verdad? ¡Wow! ¡Quiero! ¡Sí! ¡Pero no puedes construir una casa con láminas! ¡Pediremos suministros! ¡Ja! ¡Eso debería bastar! Bueno, pidamos pizza. ¡Vamos a estar 100% hambrientas! ¡Bien! ¡Oh! ¡Entrega! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Sus pizzas y provisiones! ¡Oh! 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 ¿Cómo vamos a meterlo todo? ¡Espera aquí! ¡Vuelvo enseguida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tengo todo resuelto! ¿Qué? ¡Ya verás! ¡Oh! 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 ¡Eso es todo! ¡Sí, estoy cansada! ¡Oigan! ¡Y el dinero! ¡Oh! ¡Claro! ¡El dinero! ¡Oh! ¡Dinero! Muy bien, tenemos suministros. ¡Empecemos! ¡Espera! ¡No puedo construir usando esto! ¡Oh! 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 Bueno, así está mejor. ¡Ah! ¡Ahora estoy lista! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Tornillo! 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 ¡Aquí tienes! ¡Terminamos! ¡Qué construcción tan sólida! ¡Lucy! Aquí está el tornillo, lo destornillé. ¿Me está basando el mismo tornillo? ¿Dónde se suponía que iba a conseguir otro tornillo? Aquí están los tornillos. Me quedo con esto. Bueno, ¿quién diría que no tenía que destornillarlos? ¡Lucy! ¡Voy! La base está lista. Pasando a la siguiente etapa. Ahora vamos a ensamblar. ¿Bien? Entonces, terminamos aquí. Es el comienzo. ¿Comienzo? Vamos, vamos, vamos. Hay que colocarlo. Ajá. Solo tengo que colocarlo. Sí. Hecho. Esa construcción es genial. En realidad no es todo. ¿Qué? Queda un techo y una entrada. Oh. No te quejes. Será mejor que midas. Medir, medir, ¿qué? La entrada. Está bien. 150. Ajá. 150. 125. Ajá. 125. Ajá. Es perfecto. Asegurémoslo. Ajá. Parece seguro. Estoy cansada. Voy tiempo para llorar. Tenemos que terminar el techo. Lucy. Estoy aquí. El techo está listo. Lo que queda por hacer es pintar. ¿Crees que deberíamos...? Cindy. ¿Ah? Ajá. 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 ¿Qué hiciste? Oh. 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 No fue mi intención. Claro que sí. Oh. Oh. Ah. Ah. Está bien. Para. Podemos hacer las paces. No voy a hacer esto de nuevo. Está bien, paz. Ajá. Tenemos que lavar la pintura de inmediato. Terminamos. Vamos a comer algo. Ajá. Ajá. Lucy. No he comido ni un solo bocado. Oh. Quiero decir, ¿podemos hacer paredes de cartón? ¿Qué? Ah. Los buros. Ah. Ya veo. Vamos, vamos. Pero todavía estoy enojada contigo. Resultó genial. Pero son un poco aburridas. Las pintaremos. Bien. 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 Es hermoso. Ahora vamos a colocarlas. Podemos colocarlas ahora. Ajá. Ah. ¿Puedo? ¿Puedo? No. Bueno, ¿puedo? ¿Puedo? Por favor. No. Por favor. Aquí tienes. Sí. Con cuidado. Ajá. No está funcionando. Ajá. De todos modos, ya no quiero. No, 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 no. Cindy. Estoy trabajando. Está bien. Te estoy viendo. Cindy, ¿dónde está el cartón? Ya no lo necesitamos. ¿Qué? Tengo una idea mejor. Haremos ventanas. Es una gran idea. Bueno. Y así. ¿Ah? Ajá. 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 ¿No es genial? No, realmente. ¡Oye! Está bien, estoy bromeando. Ajá. Eso está bien. Sí. La construcción está lista. Es un poco rígido. Tengo una idea. Vamos. Lo tengo, lo tengo. Copiona. No, tú eres copiona. Se ve mucho más suave. Cojines. Juguetes. Juguetes. Bueno. Y Momilon Lex también vivirá con nosotros. Y un zorro genial. Sí. ¿Estás jugando con juguetes? Sí. Oh. No, no estoy jugando. Además, ¿cuál es la siguiente etapa? Bueno, podríamos pulgar luces. Sí. Muy bien, ratón. Oh. 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 Es exactamente lo que quería. Incluso más brillante que antes. Oh. Pero no es el final. ¿Qué? Esto es aún más brillante. Oh, sí. Ahora tenemos que hacer el techo. Wow. Es como el cielo, ¿no? ¿Tienes más de estas? Bueno, sí. Oh, sé qué haremos con ellas. Bien. Pinta. Sí. Bueno, ¿y qué hacemos? Bambillas. Somos buenas en esto. Linda luz. Ajá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un espejo. Oh, yo también quiero un espejo. Entonces voy a hacer el estante. Yo también quiero un estante. Decídete. Pero yo haré el espejo. Y yo haré el estante. ¿Qué? Genial. Ahora hay que decorarlo. Mi estante tendrá forma de corazón. No, 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 no. ¡Y de color rosa, por supuesto! ¡Wow! Cindy, mira el espejo que hice. ¡Qué hermoso! Ese es un hermoso estante. Yo necesito estantes también. ¡Es hermoso! ¿Qué debería hacer después? ¡Voy a sorprender a Lucy! ¡Sí! Entonces, ¿qué tenemos? Una lata y algo de pintura. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡A esperar a Lucy! ¡Oh! ¡Sorpresa! Oh, ¿qué es esto? Bueno, es una... bueno, una sorpresa para ti. Oh, eso es genial. Creo que hemos terminado. Ajá. ¿Y hacemos una fiesta? ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! 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 A ver cómo bailan ahora. ¿Lucy? ¿Mamá? Lucy, ¿qué está pasando aquí? Dejé que Cindy viniera a ayudar con el proyecto, pero no con construir una casa y una fiesta. Lo siento. Cindy, prepárate. Te llevo a tu casa. Pero mamá, el proyecto. No quiero oír nada. Oh. Fue el mejor proyecto de todos. Jajaja. ¡Gracias!